Reciban un cordial saludo, soy Ángelo Rico, profesor y director de Expedium.es y como algunos de ustedes saben, yo trabajo en mi casa. Yo tengo mi propia compañía en internet y la dirijo desde mi oficina en mi propia casa. Como trabajo en mi casa, puedo manejar los horarios y realmente puedo hacer durante el día lo que a mí se me dará gana. Puedo manejar mi agenda, puedo dedicarme a cosas personales en el horario en el que yo lo decida. Y una de las cosas personales que yo hago todos los días es sacar a pasear mis perros. Los saco en la mañana, vuelvo y los saco en la tarde y al final en la noche los saco por última vez. Y hay algo que yo nunca había notado y es que en el horario en el cual yo saco a pasear mis perros, Las únicas personas que sacan a pasear sus propios perros son personas mayores. Personas que tienen una edad que oscila entre los 60 y los 70 años. La única persona joven que saca a pasear los perros a las 9 de la mañana y después los vuelve a sacar a las 3 de la tarde y vuelve y los saca en la noche. La única persona joven que los saca en ese tipo de horarios soy yo. Por lo menos en el barrio en el cual yo vivo. Todos los demás son personas de la tercera edad. Todos los demás son personas muy mayores. Y eso me lleva a la siguiente reflexión. Yo puedo sacar a pasear los perros en unos horarios en los cuales la mayoría de las personas no podría hacerlo porque yo ya logré mi propia libertad financiera. Yo puedo hacerlo porque no tengo que cumplir órdenes, porque no tengo que cumplir horarios, porque no tengo que salir corriendo para una oficina o para una fábrica. La mayoría de las personas se pasan los mejores años de su vida trabajando en una oficina o en una fábrica. Y a este respecto yo tengo que comentar lo siguiente y seguramente es algo que yo ya he comentado en videos anteriores o en situaciones anteriores. Mi padre murió cuando yo tenía 11 años. Él trabajaba en una fábrica de cuáquer en Colombia. Él salía en la mañana antes de las 7 de la mañana y regresaba a la casa en la noche entre las 9 y las 10 de la noche. La mayoría de las veces cuando él salía en la mañana yo no alcanzaba a verlo. Y la mayoría de las veces también cuando él regresaba en la noche yo tampoco alcanzaba a verlo porque yo ya estaba acostado y durmiendo. Cuando a mí me preguntan, Ángelo, ¿cómo era tu padre? Yo lo único que puedo decir es que mi madre dice que era extraordinario, que era un ser fantástico. Pero si a mí me lo preguntan, yo no tuve la oportunidad de conocerlo. ¿Por qué no tuve la oportunidad de conocerlo? Porque mi padre se pasó los mejores años de su vida encerrado en una fábrica trabajando. Mi padre se pasó al igual que la mayoría de los padres y madres alrededor del mundo. Mi padre se pasó, su juventud, los mejores años de su vida, los años en los que tenía más energía. Se pasó todo ese tiempo encerrado en una fábrica trabajando. Y yo no tengo reproches, yo no guardo la lincor con esa situación. Pero yo sí debo decir lo siguiente. Muchas personas tienen un conflicto moral con el dinero. Creen que ganar mucho dinero es pecado. Creen que ganar demasiado dinero, hablar de dinero, pensar cómo ganarte dinero, generar ideas para ganar dinero. Creen que eso es pecado en un mundo en el cual existen muchas personas pobres que tienen dificultades financieras y que no tienen ni siquiera con qué comer. Muchas personas tienen ese dilema ético, ese dilema económico. Y yo les tengo que decir lo siguiente. La única forma de tener tiempo para nuestros hijos, de tener tiempo para nuestras familias y de tener tiempo para nosotros mismos es volviéndonos libres financieramente. La única forma en la cual nosotros podemos ayudar a acabar con la pobreza es dejando de ser nosotros mismos unos pobres. La única forma en la cual nosotros podemos ofrecerle calidad de vida a nuestras familias es teniendo tiempo. Y para mal o para bien, la única forma de comprar tiempo es con dinero. Cuando nosotros trabajamos simplemente estamos cambiando el tiempo de nuestra vida, el tiempo de los mejores años de nuestra vida. Estamos cambiando un tiempo que es irreemplazable. Estamos cambiando X cantidad de tiempo por X cantidad de dinero. De tal suerte que si nosotros logramos ser independientes económicamente, ya no tendríamos que cambiar tiempo por dinero. Y con ese tiempo, ahora sí, nos podríamos dedicar a las cosas realmente importantes de nuestra vida. Y yo les tengo que confesar lo siguiente. Mi objetivo principal cuando me puse la meta de ser libre financieramente, de ser independiente económicamente, era poderme dedicar a las cosas básicas de la vida. Era poderme dedicar a disfrutar la vida. Era poder dedicar tiempo de calidad a mi familia. Y es poder dedicar tiempo de calidad a mis hijos cuando los tenga. Cuando yo tenga hijos, no me da pena que voy a hacer lo siguiente. Me dedicaré de tiempo completo a cambiar pañales. Me dedicaré de tiempo completo a bañarlo. Me dedicaré de tiempo completo a hacer el tetero. Me dedicaré de tiempo completo a cantarle. A sacarlo al parque, a llevarlo a la playa, a llevarlo a conocer el mundo. Le dedicaré todo el tiempo que mi propio padre no tuvo conmigo. El dinero no importa. Pero el dinero soluciona y nos ayuda a solucionar las cosas que sí importan. Muchas personas me dicen, Ángelo, ¿por qué en lugar de grabar este tipo de videos, ¿por qué no te enfocas en videos de análisis técnico, de análisis fundamental, o videos que hablen de finanzas personales, o de inversiones, o de trading? Sin embargo, yo les tengo que decir lo siguiente. Las finanzas personales, las inversiones y el trading son un vehículo. Pero es un vehículo que no sirve de nada si el piloto no está calificado para conducir ese vehículo. Y la única forma en la cual el piloto puede llegar a estar suficientemente calificado para conducir un vehículo económico que lo lleve hacia la libertad financiera es cuando ese piloto logra tener un sueño lo suficientemente grande. Es cuando ese piloto llega a desarrollar una meta noble. Es cuando ese piloto empieza a soñar cosas grandes. Empieza a creer que lo puede lograr. Empieza a pensar que es posible transformar su vida. Empieza a creer que existe otra forma de vivir la vida, de disfrutar la vida y de compartir la vida. El análisis técnico, las inversiones, el análisis fundamental son todas herramientas que nos sirven si nosotros no tenemos el tipo de mentalidad correcta y si nuestro corazón no está en orden y si nuestro corazón no está en paz. Y por supuesto que nosotros nunca podríamos aspirar a estar en paz si nos pasamos toda la vida en una fábrica o toda la vida en nuestra oficina esperando a que la vida se nos pase, esperando a que llegue el día de nuestra muerte, esperando a que nuestros hijos crezcan y nosotros ni nos demos cuenta, esperando a que nuestra esposa se envejezca y nosotros ni siquiera tengamos tiempo de disfrutar y de pasar y de compartir momentos bellos con ella. La vida se nos pasa, la vida se nos agota y puede ser que se te agote antes de lo que tú crees. Puede ser que cuando estemos tirados en una cama, enfermos o a puntos de morir, comencemos a decir, si yo lo hubiera hecho, si yo lo hubiera intentado, si yo hubiese tenido la mente abierta para aprender, si yo hubiese escuchado el consejo correcto, si yo hubiese tenido la oportunidad de recorrer el camino correcto, si yo hubiese tenido la oportunidad de compartir más tiempo con mi familia, aunque muchas personas me reprochan no dedicar más tiempo de mis videos a las inversiones y al trading, si tú no tienes el sueño correcto, si tú no tienes la mentalidad correcta, si no tienes el tipo de pensamiento correcto, de nada te servirá ser un experto en análisis técnico, en análisis fundamental, ser un experto en inversiones, ser un experto trader, de nada te servirá eso porque tendrás una vida vacía, tendrás una vida dedicada al trabajo, te pasarás todo el día viendo gráficos, pensarás que el dinero es lo más importante, cambiarás el tiempo de tu familia, el tiempo de tus amigos y tu propio tiempo por dinero, cambiarás los valores que importan por los valores que no importan, te confundirás y en el camino probablemente terminarás solo y entenderás al final de tus días que no valió la pena vivir la vida de esa forma, tenemos que aprender a conducir un vehículo económico, pero para poderlo conducir debemos tener la mentalidad correcta y debemos tener el tipo de sueños y las metas correctas, esto es todo lo que te quería comentar, te invito a suscribirte a nuestro canal de inversiones y finanzas en YouTube llamado Experium Markets, o a seguirnos a través de las redes sociales como Twitter arroba Experium Markets o nuestra página de Facebook Experium.es, es muy probable que encuentres información que puede ser útil y valiosa, me despido, soy Angelo Rico, profesor y analista, muchas gracias por tu atención, hasta la próxima. Gracias por ver el video.